Salvadora de mi tierra Mira que te me ha perdido Anda solito en el mundo Sin consuelo y sin alivio Que delicia son tus lados Tan bello como los niños Que delicia son tus lados Tan bello como los niños Cuando viene amaneciendo Y cantan los parís De yebra mare de la vaca El toro corre al novillo Música Salvadora de mi alma Cautivo de tu cariño Salvadora de mi alma Cautivo de tu cariño Eres la estrella que alumbra Rodeada por las cabrillas Será la luna plateada Para el resto de mi vida Seré dueño de tu amor Si lo requiere el destino Seré dueño de tu amor Si lo requiere el destino Cantarán las parauladas En el ramal de su nido Y a ti seremos felices Sobre mi llano querido Música 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 Música